Música Indios con la pata al suelo y con alma de artesanos Te pique dorado hicieron alpargatas con sus manos Te pique dorado hicieron alpargatas con sus manos Te hicieron las alpargatas para visitar el pueblo Las hicieron para llevarlas con su ruana y su sombrero Y para bailar en fiestas pambucos y sanjuaneros Música Indios con la pata al suelo Y con alma de artesanos Sin alpargatas murieron en el surco de los amos Sin alpargatas murieron en el surco de los amos Te hicieron las alpargatas sin saber que con el tiempo Sus tierras, sus alpargatas y hasta sus mismos sombreros Los tienen otros extraños De venta en el extranjero Indios de mi tierra, artistas Indios de mi tierra, ingenios Indios de mi tierra, únicos dueños De pronto las alpargatas llegan en polietilenos Indios de mi tierra, guapos Indios de mi tierra, sabios Indios de mi tierra, indios buenos Después de quinientos años ¿A quién le importa mi pueblo? Indios de mi tierra, guapos Indios de mi tierra, sabios Indios de mi tierra, indios buenos ¿Después de quinientos años ¿A quién le importa mi pueblo?